El Papa Francisco llegará a México en horas de la noche, en este país el pontífice va a visitar seis ciudades, mientras que en la tarde arribará a La Habana, Cuba, donde se va a encontrar con el patriarca ortodoxo de Rusia. Desde tempranas horas de la mañana el Papa Francisco inició su viaje a México, a 11 mil pies de altura y junto a 76 periodistas, Francisco se colocó este sombrero de mariachi que fue obsequiado por uno de los acompañantes, donde se observa su imagen y al continente suramericano. Su arribo a México será en horas de la noche. Hace pocos minutos a las dos de la tarde aterrizó en La Habana para reunirse con el patriarca ortodoxo de Rusia, Kirill, quien ya fue recibido por el presidente Raúl Castro. En Cuba todo está listo para la llegada del máximo líder de la iglesia católica y para que se desarrolle este encuentro después de casi mil años. El último se realizó en el año 1054, cuando se registró la ruptura del cristianismo entre Oriente y Occidente. Luego de esta escala, seis ciudades en México esperan la presencia de Francisco. Dentro de su agenda se incluyen cinco misas y encuentros con autoridades, jóvenes, ancianos, enfermos y reclusos. El papamóvil que se fabricó es muy austero y no es blindado, por decisión de Santo Padre, quien ha firmado una carta donde se hace responsable ante el Estado mexicano de la decisión que ha tomado. No viajará en vehículo blindado. La primera homilía se realizará en los exteriores de la Catedral de la Virgen de Guadalupe, donde se movilizarán 40 mil uniformados. Miles de fieles viajaron desde Centroamérica para saludar al papá. La llegada de Francisco se da en medio de la ola de violencia que vive este país en los últimos días. Fanilara, Ecuador TV. Y luego del motín registrado la noche del miércoles en el penal del Topo Chico, en Monterrey, México, el gobernador de Nuevo León dio a conocer un último informe. Explicó que son 49 los muertos y 40 de ellos fueron identificados. Además, indicó que ya se tomarán acciones, que existe corrupción en este centro de reclusión. Esto luego de que se demostró que sus autoridades permitieron el ingreso de armas de fuego, objetos cortopunzantes, martillos, encendedores y cientos de dosis de marihuana y también de cocaína. Desde hoy comenzó el traslado de reclusos a otros centros carcelarios. Y esta mañana el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría de oposición, rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, organismo que resolvió la vigencia y legalidad del decreto de emergencia por el tema económico que impulsó el presidente Nicolás Maduro. Cientos de personas se apostaron en los exteriores del Tribunal Supremo de Justicia para respaldar este decreto que busca poner fin a la falta de alimentos. Sin embargo, exigen que no se dé paso a la ley de amnistía para los supuestos presos políticos. Esto ante la conmemoración de los dos años de intento de golpe de Estado en las Guarimbas, que dejó 43 muertos. Y Brasil confirma la tercera muerte por el virus del Zika y el primer caso por transfusión sanguínea, por lo que la Organización Mundial de la Salud no permitirá la donación de sangre de quienes hayan estado de visita en los países de mayor contagio. La OMS también anunció que la vacuna para combatir el virus no estará lista antes de 18 meses. Después de este tiempo se van a realizar los primeros ensayos clínicos. Esto significa que podría durar años su comercialización.